La inflexa porcina es una enfermedad muy importante fundamentalmente por dos razones. La primera por el elevado impacto económico que supone en las explotaciones afectadas y la segunda porque es una zoonosis. Existe transmisión interespecie entre los virus porcinos y humanos, de tal manera que algunas personas en estrecho contacto con el ganado porcino pueden adquirir la infección y desarrollar síntomas de la enfermedad. Igualmente y de forma contraria, ciertos virus humanos son capaces de multiplicarse en el ganado porcino y provocar síntomas de gripe en los animales. Este último caso es el que se conoce como zoonosis inversa y el mejor ejemplo fue el virus pandémico H1N1 que circuló en la población mundial porcina en 2009 provocando gran alarma. Recordad los subtipos de virus que hemos visto en la influenza humana. ¿Por qué sucede esto? Porque el ganado porcino posee en su tracto respiratorio células con receptores capaces de reconocer virus porcinos humanos y aviares. Así, tradicionalmente el porcino ha jugado un papel epidemiológico principal en el ciclo global de la influenza, siendo capaz de infectarse con virus de diferentes orígenes que podrían dar lugar a la aparición de nuevas variantes o subtipos de virus, como ya hemos visto en capítulos anteriores. La influenza porcina está producida por virus influenza A, usualmente de los subtipos H1N1, H3N2 y H1N2. Estos virus son enzoóticos en las poblaciones porcinas y presentan divergencia antigénica entre los linajes euroasiático y norteamericano. Asimismo, se han identificado otros subtipos de virus en cerdos, H1N7, H3N1, H4N6 y H9N2. Los virus influenza se introducen en una granja por primera vez a través de animales infectados. La transmisión aerógena es muy rápida y en menos de una semana la granja puede estar infectada al 100%. Por tanto, la aparición de síntomas es brusca. La infección es muy contagiosa entre cerdos susceptibles, de curso rápido, alcanza una alta morbilidad y se presenta en forma de brotes. En esta situación, los animales presentan síntomas de anorexia, postración, fiebre, tos, conjuntivitis, descarga nasal, pérdida de peso y dificultad respiratoria, seguidas de rápida recuperación clínica si no existe complicación bacteriana secundaria por otros agentes infecciosos. La mortalidad en granjas sin grandes complicaciones puede oscilar entre un 1 y un 4%. Dependerá del subtipo de virus, el tipo de granja y la edad de los animales, con una mayor incidencia en animales de cebo. La situación más frecuente en una granja es la circulación de virus influenza de forma anzótica. Así, la enfermedad puede estar presente y manifestarse periódicamente. La mayoría de las infecciones cursa de forma subclínica o puede existir un bajo porcentaje de animales con síntomas respiratorios, alrededor de un 25%, lo que conlleva un aumento en el índice de conversión, una prolongación del periodo de cebo y una disminución en la rentabilidad de la granja. Una vez establecida la infección en la granja, es muy complicado eliminarla. Para el control de la influenza porcina, existen vacunas inactivadas que están dirigidas a incrementar la inmunidad poblacional de la granja frente a la infección. Sin embargo, estas vacunas confieren escasa protección y, en general, su uso es limitado. Las principales medidas de prevención y control están diseñadas a mejorar o aumentar la bioseguridad de las granjas e identificar las potenciales vías de introducción y diseminación de la infección. En el contexto de la prevención y el control de la influenza porcina, es importante tomar medidas de protección en la interacción entre las personas y los cerdos, especialmente cuando las primeras padecen síntomas de gripe. El objetivo final que se persigue es minimizar el impacto económico de la enfermedad así como su incidencia en las explotaciones.